Primera vez que lo veo Primera vez Siempre hay una primera vez para todos Hay primera vez para todos Primera vez, claro, claro Y Jordi, ¿tú ya la conocías? ¿Tú ya la conocías a Punker, Jordi, o no? Le hiciste entrevistas a ella Tiene su página, miren, también conozco por ahí Y como Chica Audition ¿La has visto también? Yo también, igual ¿Y qué te pareció la entrevista a Jordi de Punker? Mucho mal, ¿no? Agradable No está nada Agradable Agradable es su gente Yo juego Audition desde los 12 años Ya voy a cumplir 25 Imagínate, pues Hay una mujer, ¿no? Y Jordi, ¿tú cuántos años tienes, Jordi? Yo también voy a cumplir 25 Promo Ah, son promos Sí, vamos a ver Ah, mira, mira ¿Puede pasar algo ahí? Mira, acá Me vas a invitar a mi hamburguesa, dice Y justo me dice que es vecina Puede irse al que ya está Estamos vecinos San Martín Y Punker ¿Ahorita estás sin CPL o estás con CPL en Audition? Estoy sola en la vida real y no juego Oh, estás sola, solita, no puede ser Mira, acá mi amigo niño polla, Jordi Te podría hacer compañía de repente ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Yo qué? Le van a pegar, le van a pegar Le van a pegar, de verdad Jordi, tú estás con CPL ¿Tu CPL es celosa o no es celosa, Jordi? Tóxica ¿Es tóxica el CPL o no, Jordi? Solamente que es M-CPL, eh, nada más Ah, eso CPL y nada más Jordi, tu anillo, tu anillo es, tu anillo es, este ¿Qué anillo tienes? Artemisa Artemisa ¿Pero tu anillo lo vas a rupturar o todavía lo vas a mantener ahí, Jordi? Ahí no se mantiene, ya el día que se rupturó, se rupturó El día que se rupturó, se rupturó Bueno, bueno Pero, este Todo tiene su final Todo tiene su final Pero de repente, no sé Punker te puede ayudar a rupturar, ¿no? De repente A un día, algún día Algún día, algún día Pero, ah, tú ¿Puede, puede haber la posibilidad, Jordi Que en algún momento Punker sea tu CPL o no, Jordi? Quizá Todo puede suceder en esta vida Todo puede suceder Esa es la que tú Eso es lo que espera, Punker Esa es la institución Claro, la institución Por su malidad A ver, ¿qué dice acá? Jordi No lo hagas, dice No, Jordi, no lo hagas, dice Uy, Jordi va a caer en la tentación, Punker Y vas a ocasionar una ruptura, Punker Son cosas que pasan Punker, pero De un momento a otro, de repente, Jordi ahorita hace ruptura Y hace ese pelo hoy día mismo, ¿eh? Se crea una nueva Se creó un nuevo bañillo Se creó un nuevo bañillo ¿Será capaz? Punker, eh, normal, eh, acepta hamburguesas, ¿eh? Y salchipapas Esto es todo de carretilla Por eso salchipapas Claro, claro, claro Gracias, gracias Yo pongo la foto de Punker Y dicen Y dicen Ala, Jordi, todo eso va a ser tuyo ¿Cómo? ¿A qué tienes, Marco? Jordi, mira, Jordi Todo eso va a ser tuyo, Jordi Mira, Jordi ¿Qué embocación te pierde? Hoy día, hoy día, chicos Jordi va a rupturar por hacer CPL con Punker No, no, aún no hay OnlyFans Ah, ya, ya, yo dije que ya, ya, Punker Estamos innovando Mira, acá ya tienes tu primer suscriptor que es Jordi, ¿eh? Mira, ya está mostrando la billetera Ya está mostrando la billetera Ya dicen Dónde pago mi primera suscripción ahí al OnlyFans Punker Rose Level 65 Eh, sin CPL Y sin Team Y él es el niño polla que viene con su pijama ahí todo verde, todo ahí Mala ¿Así quieres conquistar a Punker Rose? Jordi, ¿no? ¿Así la quieres conquistar? H, bueno Ahí está con su CPL fancy Con su equipo Tachi y Lesslie Pero Posiblemente el niño polla hoy día haga ruptura Es más, Jordi ni siquiera muestra su anillo Nada, no, nada A ver, a ver, como arañas Ahí están las uñas, las uñas Para arañar la espalda ¿Arañas espaldas, dices, Punker? Sí, así ¿Cómo? Toda una gatita, Punker ¿Ya ves, Jordi? Y así no quieres rupturar, Jordi Así no quieres rupturar, Jordi Jordi, mira Te quiere arañar la espalda, Jordi Y tú no rupturas, Jordi Mira, Jordi, todavía te hace ahí El rasguño, ¿eh? Pucha, Jordi No puede ser, niño polla Bueno, este Bueno, yo voy a poner modo parejita Para que, a ver, a ver si así lo convencemos al niño polla Con el modo parejito Con Punker Rose Chica Audition Punker Rose Una chica audicionera de hace muchos, muchos años Muchísimos años Doce años ya Doce años ya jugando Audition El niño polla, ¿cuántos años tiene jugando Audition, niño polla? Diez años, amigo Diez años Ajá El niño polla va diez años jugando Audition Y bueno, le damos la bienvenida Al niño polla Como gamer de la comunidad audicionera Él ya no nos va a acompañar como en la estafa S5 Pero Va a estar dentro de la comunidad compitiendo Y le deseamos suerte para el niño polla En esta nueva etapa Que se prepare ¿Qué tal? Punker, Punker Nos informan por ahí que Ha llegado la CPL de nuestro amigo Jordi, ¿eh? Cuidado ahí, Punker Pararemos pleito Uy, parado Parado sin polo Punker dice Parado sin polo Jajaja Punker dice Competencia de TikToks Competencia de TikToks Jajaja A ver, en la llave de TikToks Y la gente La gente sabe que el niño polla es un chico casado Es un chico que tiene anillo Pero mírenlo Mírenlo a él Todo un Miyashiro Miyashiro, ¿eh? Ahí me te creo yo Me te meto a buscar a este pelo Un Oscar, ¿no? Un Oscar de los Tal Un Oscar de los Tal Punker, a ver Si es que no es una hamburguesa ¿Qué le invitarías ahí cuando vayamos a...? El bróster Un bróster o un pollito a la brasa Un bróster o un pollito a la brasa ¿A cuál le vas tú, Punker? El pollito, el clásico El clásico pollito El clásico pollito Ya, está bien, está bien Y... Y... Jordi, pero tú Tienes que Echarle las cremas Al pollito Que le vas a invitar a Punker Pregúntale pues, Jordi ¿Qué crema de repente le gustaría Que le eche a Punker? No sé Ella ha dicho que le gusta la mayonesa Nomás ¿Y le vas a cumplir con eso, Jordi? ¿Tú te vas a echar mayonesa Punker o no? No, es que tiene que ser mayonesa Nada de mayonesa lo va a echar Ya, Jordi Pero, Jordi ¿Poquito o bastante, Jordi? Es que será harta mayonesa Uy, no ¿Ya escuchaste, Jordi? Tienes que ser harta Harta mayonesa, Jordi Si no, no quiero nada Si no, nada, Jordi Si no, nada, Jordi Si no, nada Si no, nada Sí, perdón Todo, completito Uy, completito Ay, no le importa a la patrona Que está mirando Ay, ¿qué pasa? Ay, Jordi Respeta a la patrona Que está ahí en los comentarios Bueno, y... Y algún mensaje Algún consejo Que le des acá A mi amigo Jordi Porque él es un chico Muy tímido Con las chicas, ¿no? Entonces a él le gustaría Poder, este Hablar con más chicas ¿Qué consejo le darías A este chico? A este chico Alcantiflas de la audición Las oportunidades No vienen dos veces Que las aproveche Aprovechalas al máximo Ya, mañana en Megaplaza, Jordi Con su pollo Con su pollo Alita tu pollo Y tu mayonesa, Jordi En especial la mayonesa, Jordi Jordi, está que toma agua Está que toma agua Ya se acabó el agua del vaso Ya hay agua No, para nada No se sabe Es para... La ganta, la ganta No se sabe ¡Gracias!